Música Ya se nos fue Pedro Infante, pero no ven la memoria Dios se los quiso llevar para que canten las glorias Fuiste noble y muy sencillo, sobre todo muy sincero Porque nunca tú negaste haber sido carpintero El cine perdió un artista, nunca lo podrá encontrar Ya se fue el charro cantante, nadie lo podrá igualar Fue grande en el extranjero y en México ya ni hablar Supo conquistar cariño por su gran sinceridad Estos versos son sencillos, nacidos del corazón A Dios nuestro Pedro Infante, orgullo de la nación A mí las nubes son cielo, a mí las olas son mar A mí la vida es un sueño y la muerte el despertar Para memoria de mi amigo Pedro Infante Películas que hicimos juntos, argumentos que quedaron sin filmar Lo que sucedió el día de su muerte, para mí dolorosamente inolvidable Esto le debía a Pedro Infante, una historia de sus historias Que lo reviviera de modo fiel en el corazón del pueblo ¡Ahí no! ¡ον tr페! ¡Vejanisco! ¡Cóntale! ¡Para encargo! ¡Santurilla, bolilla! ¡Puérate bien! Me grita de mis pesares Ojos de papel volando Me grita de mis pesares Ojos de papel volando A todos dices que sí Pero no les digan cuando Así me dijiste a mí Por eso vivo penando Cuando me traes a mi negra Que la quiero ver aquí Ojos de papel volando Que la letra que me sentí Cuando me traes a mi negra Que la quiero ver aquí Ojos de papel volando Que la letra que me sentí Y voy su allá Porque va impiace a romano Si se va y le te cae en plan Si se va La mañana del 15 de abril En el 15 de 1957 La voz de Pedro Infante Cantaba en muchos lugares De México Y se va y le te cae en plan Porque me voy lejos Y ya me voy lejos Hace tiempo la que yo quiero se fue muy lejos, se fue de mí. Que me toquen las dos logrimas, que sus notas lleven a mi alma, a esa tierra linda y lejana que me ha robado a mi querer. Por amor de Dios le pido, buen amigo cantinero. A las otras yo copero y ya no me haga esperar. Tóquenme las dos londrinas, porque pienso alejarme. Solo quiero que recuerde mis tristezas y mi dolor. Porque me voy lejos, voy lejos a esa tierra linda y lejana que me ha robado mi querer. ¿O no compadre? Adiós, adiós, adiós. A la misma hora un avión despegaba de la ciudad de Mérida, Yucatán. Hacía buen tiempo para volar. Y volar era la pasión de Pedro Infante. Nadie recordaba otro vuelo años atrás. Nadie recordaba que entonces una avioneta se había hecho pedazos. Ni que solo la grandísima resistencia física de Pedro le había permitido sobrevivir. De aquel accidente le quedó una placa metálica en el cráneo. Y una buena porción de bromas macabras sobre la muerte. Él decía... ¿Ven cómo tenía razón? Claro que sentía argolla. Pero a mí la muerte me pela los dientes. Nadie imaginaba que esto volvería a ocurrir. Y escucha todos, señores, la voz de su servidor... Al amor de mis amores, voy a cantarle mi amor Dicen que soy mujeriego, no lo puedo remediar Las duermos las tengo luego, con mi viejita a soñar Dicen por ahí que era sido trabero y escandaloso Escándalo nunca ha sido cantarle a lo más precioso A mi viejita la quiero, porque me vale por dos Así escribió la tragedia una de las páginas más dolorosas del cine mexicano Esta vez la muerte llegó puntual, precisa Y en un segundo despedazó el avión y mató a sus tripulantes Esto dejó el desastre del que fuera el cancionero mexicano Esto dejó del que fuera actor y atleta Del hombre que se había convertido en el ídolo de todo un pueblo Se supo que era su cuerpo por la esclava de oro en uno de sus brazos Brazos poderosos de gimnasta, de boxeador por afición, de carpintero de origen Hombre sano y cabal, obrero y artista de constante buen humor Su hermosa casa estaba siempre abierta para los amigos Visitarlo ahí era encontrar cordialidad y... y perder la velena La disculpa de Pedro era invariablemente la misma Me perdonas, manito, pero el que entra aquí se pela Aunque sea pelón de nacimiento Serenamente religioso y de auténtico amor por los demás Se empeñó en que sus vecinos tuvieran un templo propio Que él construiría y sostendría con su propio peculio Y antes había pasado 24 horas frente a las cámaras de televisión Colectando fondos para las obras de ampliación de la Basílica de Santa María de Guadalupe Pero el templo que él proyectaba quedó a medio construir Pedro Infánica ha muerto P genius... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Venga, no, 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 no. Por favor, completo. Calcetines. ¿Unos calzoncitos? Calzones y corbata. No... ¿No qué? Estas no se juego con el traje. Está bien. Escoja la que le guste. Me gusta la que trae usted puesta. Parece que va a llover. El cielo se está nublando. Parece que va a llover. Ay, mamá, me estoy mojando. La lluvia la manda a Dios. El agua la da el alcalde. En casa la quiero yo. Ay, más yo la pido empalde. La gente se apresura por las calles de La Habana. El viñe se alborota pa' llenar la palangada. Ay, mamá, como yo voy a gozar. Yo voy a gozar. Parece que va a llover. El cielo se está nublando. Parece que va a llover. Ay, mamá, me estoy mojando. Aprieta el paso. ¿Qué nos vamos a mojar? Cerca de mi prieta. Que te quiero acurrucar. Aprieta el paso. ¿Qué nos vamos a mojar? Cuidado con esta curva. ¿Qué te puedes derrapar? Escucha mi voz vibrar bajo tu ventana. En esta canción te vengo a entregar el alma. Por favor, dulce bien, óyeme. Por favor, dulce bien, óyeme. Por favor, dulce bien, óyeme. Y por favor, dulce bien, óyeme. Amigo. Con el corazón de un hombre no se puede jugar impunemente. Y menos con el corazón de mi amigo. Déjeme y váyase. No, yo no puedo decirle su aviso. ¿Quiere que le hable a ver si usted puede decírselo? No. ¡Llame a su padre! No por un capricho de niña de curso y va a ser desgraciado aquel. Quiera o no quiera, pediré su mano, ¿me entiende? Pídala, pues. Pero pídala para usted. Cállese y escóndele lo más profundo de su corazón ese sentimiento. Perdóneme. Por eso no quería hablar. ¿Y ahora? ¿Qué ha hecho usted, Huinka? ¿Y yo? No le importo. Me importa más mi amigo. ¡Agua! ¡Agua! ¿Qué pasa, señores oficiales? Nada de general. ¿Vamos a trabajar? Para usted hablar en el general. Tenemos ahora al centro del ruedo un compás que rodean tres motos manejadas con un pie. Por fuera cuatro motos manejando en defensa. Pedro Chávez, ese motociclista de audazes inconcebibles, aparece en el ruedo, parece instalar. Una suerte verdaderamente asombrosa. Esa que está girando vertiginosamente. Puede ocurrir una catástrofe. Amigos nuestros, no ocurren. Luis Matías nos decía al principio de este espectáculo que empieza a batir el récord de esta poderosa fuerza, el caballo de acero. Récord que está hasta la fecha en ocho metros. Se están haciendo los preparativos en este momento. Vemos poco a poco cómo va ejecutándolo y se va levantando contra accidentes extraordinarias. La moto lleva una rueda al aire. Se mueve. ¡Diez metros! Así que nada, no está insolentable. ¿Pero qué es lo que ocurre? Ahora Pedro Chávez se lanza en un caballo de acero y se va a parar. Vamos, no hay derecho, muchachos. El número no le correspondía. Tratar de igualar el testo, seguramente se acaba de establecer su limpa, tía. Dije, señores, que en estos momentos no está igualando en formas de natural. ¡Descrasgado! Comandante, ¿usted ordenó este número fuera del programa? Debe haber algún error, mi general. Los errores pueden costar vidas. Mucho cuidado. No volverá a ocurrir, mi general. Chávez, ese número no le correspondía a usted. No, mi comandante. Cinco días de arresto. Sí, mi comandante. Y ya lo tenemos ahí saliendo al ruedo con una motocicleta en cada mano, es decir, media tonelada. ¡Qué fibra de muchachos! ¡Venga, no! Y qué audaz, ahora. Y ya lo tenemos avanzando. Girando nuevamente. Pasando bestialmente. A otro de los celebritos del glorioso espadrón de tránsito. Ya se están lanzando ahí nuevamente otro de los carros romanos. Otro número fuera de orden, amigos. Lanzando con las motos, abriéndolas. En forma espectacular. Y ya lo tenemos dando la vuelta al ruedo. Haciendo exactamente lo que hiciera Pedro Chávez. Chávez y Macías siguen de pique. Retíralos del espectáculo y no nos vayan a dar un dolor de cabeza. Pero es que uno de ellos tiene que atravesar la casa en llamas. Que otro haga el número. ¡Listos! ¡Encienda! Y ahora se levanta una llamarada gigantesca. Misma que está partiendo de la casa que ha sido encendida. ¡Arranco, moto! ¡Y ya viene, amigos nuestros! ¡Vanta! ¡Se van cerrando el pato! ¡Se van a matar! ¡Que se mate! ¡Pero no es uno! ¡¿Condos?! Desde los hombros de sus amigos desciende. Y una línea de sombra va invadiendo su ataúd. Como si el sol se resistiera a dejarlo. Pedro Infante ya no mira ese sol sobre la multitud. Preludio sol de su cortejo. Salado sol de su muerte. Llorada al sol de una mañana sola. Ya parte el cortejo innumerable. Ya abre puertas y ventanas. Ya se mueve como ola doliente en el asfalto. Atropellado, rumoroso. Detrás de los motociclistas que abrían por última vez el paso a Pedro Infante. Cortejo sin claros clarines. Sin orden ni concierto. Con la anarquía espontánea del dolor. Cortejo de gritos y carreras. Y gente de todas partes y todas condiciones. Desde el amigo que recordando sufre. Hasta la muchedumbre que se aprieta ciega al paso de su hijo. Los niños miraban azorados. No, no era posible. Para ellos, Pedrito seguía vivo. Este era un oso carpintero que vivía muy pobre. Lloraba porque sus ositos le chillaban de hambre. La urraca le robó el martillo, clavos y cerró. La urraca le robó el martillo, clavos y cerró. Lloraba porque su herramienta no podía comprar. La urraca le robó el martillo, clavos y cerró. La urraca le robó el martillo, clavos y cerró. La urraca le robó el martillo, clavos y cerró. Con sus dulces y con sus cornetas. Y ganó con esto un dineral. A ver, ¿qué tan bragao eres? Sí, papá. Cuídame el caballo, mijo. Sí. Ahí te lo encargo, Blanco. Bonitas horas de llegar. Ya creí que no venías. ¿Dónde andabas? De eso quiero hablarte. No podemos casarnos tan pronto como habíamos pensado. ¿Qué te pasa? Agapito, quieres a otra. ¡Papá! 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 ¿Qué pasa, Pinolío? Un momento. Las cosas claras. No es mi hijo. ¿Yo quiero ayer, mi papá? Sí, Pinolío, pero... ¿Por qué no me lo habías dicho antes? ¿Por qué no se lo dijiste, papá? Y bien, Agapito. Déjale quién es. No, Pepe, pero Agapito me dice, Pinolillo, que me trajo porque mi mamacita y mi papacito se murieron. No tengo a nadie. Y ahora él es mi papá. Pobrecito. Qué bueno eres. Vamos. Dame la pistola para dormir tranquila. Aquí está ya. Duérmete. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Papá! ¿Qué quieres? Tengo corazón. ¡Horrázcate! ¡Horrázcame tú! ¿Dónde? Aquí en la espalda. No, más arriba. Más abajo. A un lado. No, para acá. Para allá, pero más fuerte. ¡Ay, no tan fuerte! ¡Abridita! Ya. Bueno, pues ya. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Papá! 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 ¿Qué quieres? Tengo sed. ¿Ahora tienes sed? ¡Mucha mira! ¡Ah! ¡Apírate! ¡Ya no aparto! Te vas a dormir muy quietecita y no me vayas a morder. ¡Ahí está el agua! ¡Ya se me quitó la sed! ¡Te vas a dormir por fin! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Papá! ¡¿Qué quieres?! ¡Ya me dormí! ¡Ah! 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 El infante va muerto por los jardines de la ciudad y tras él toda la gente, su gente arrasa los jardines por seguido. Pocas veces la muerte de un hombre ha sido llorada por tantos hombres. Pocas veces lo que queda de un hombre ha sido acompañado a su tumba por tan grande multitud. ¿Quién no lo recordaba en ese momento? ¿Quién no lo recordaba en ese momento? No se ponga tantos moños porque puede resultar que esos moños sean adornos de una gorra militar. ¡Estos son mis muchachos! ¡Hora vamos a sonar esos por debajo de la lengua! ¡Todo el mundo a su cuarto! ¡Soy el granjo! ¡Soy el granjo, muchachos! ¡Soy el granjo! ¡Espera! ¡Ábran esa puerta! ¡Sí, mi general! ¡No, se vitaron en el barajo! ¡Y ustedes siguen tocando! ¡Lupe! ¡Voy! 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 ¡Ya se lo hiciste pelado! ¡Vamos a dar una malita! ¡Lupe, ayúdame con la cinta! ¡Esta banda que toque más fuerte! ¡Gracias! ¡Ahora sí, vieja! ¡Háblase de la brocha que nos van a quitar las caderas! ¡Bébil! ¡No, no, no! ¡Ahora sí, vieja! Pero no era amado solo por quienes solo podían verlo en la pantalla. Lo amaban también sus compañeros de trabajo, que ahora lo llevan en hombros al lugar donde estuvieron los primeros estudios del cine mexicano, ante el Ariel. Símbolo que cada actor lleva dentro de su alma, estatua del afán y del triunfo que el carpintero tuvo como nadie. ¡Desde eso iba, güey! ¡No te dejaré morir! ¡No te dejaré morir! ¡Te llevo dentro! ¡Siempre! ¡Para siempre! ¡Para lo que se te ofrezca! ¡Todos estamos aquí, Toñito! ¡No me quieres, ¿verdad? ¡Tú me comprendes! ¡Sí, Toñito! ¡Todos te queremos! ¡Pero no te pongas a ti! ¡Ya me calmes! ¡Tú me vas a ayudar, ¿verdad? ¡Tú vas a ser como era mi abuelita! ¡Tú vas a ser como ella! ¡Fágate! ¡Que se da que todos los de aquí! ¡Mi viejita linda! ¡Otra como tú! ¡Pues dios de! ¡Dios de! ¡¿Dónde están esos músicos? ¡Las catifas! ¡Desgraciados! ¿Por qué nos tocan? ¡Pues va a querer que les toquen nos como falsas! ¡A que a ellas les gustaba y pa' pronto! ¡O antes! ¡A que a ellas les gustaba y pa' pronto! ¡A que no me vio un cariño sin merecerla! ¡Ni rando a esos ojitos sabrá el que te! ¡Volver ya la chica en pena que me respire! ¡A que no me vio un cariño sin merecerla! ¡A que no me vio un cariño sin merecerla! ¡A que no me vio un cariño sin merecerla! ¡A que no me vio un cariño sin merecerla! ¡A que no me vio un cariño sin merecerla! ¡A que no me vio un cariño sin merecerla! ¡A que no me vio un cariño sin merecerla! ¡A que no me vio un cariño sin merecerla! ¡A que no me vio un cariño sin merecerla! Silueta de las fuentes, alegría inocente del agua, frondas ramas, vida que transcurre sonriente al paso de la llorosa multitud. ¡A que no me vio un cariño sin merecerla! ¡A que no me vio un cariño sin merecerla! ¡A que no me vio un cariño sin merecerla! ¡Ah, Sinatra! ¡Sinatra! 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 ¡Otro besito! ¡Quítate! ¿No oyes eso? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Y la vez canta que el fin Con buena resolución Un borrego en tu alrededor Ese borrego es tu hermano Y mi hermano lo es también El pecado es muy humano De que escate en paz de amén Yo con su permiso amigo Opinó que aquí una vez Se cortaron de sonbigos Y un corazón para tres Aquí todo se remedia La agua seca en su corazón Lo que pudo ser trajiente Resultó ser vacío Este fue el más notable alarde De actuación de Pedro Infante Y desde entonces su director Empezó a madurar una historia sensacional Museo de Cera Una comedia en la que Pedro Infante Haría siete personajes diferentes Se trataba de un jorobadito Que modelaba figuras de cera Era hombre tierno y artista Paciente y hábil Pero tenía un defecto Estaba rigurosamente loco Como era jorobadito y estaba loco Digamos que tenía un complejo Le gustaban los héroes Y los héroes que modelaba Resultaban extrañamente parecidos a él A veces narraba a los niños Las hazañas de los hombres ilustres Que les aseguraba Él conocía de viva voz Porque, les aseguraba Noche a noche bajaban de sus pedestales Y le contaban sus vidas Pero estas salían de sus labios Un poco diferentes de como los niños Las habían aprendido en la escuela Pues los hechos históricos quedaban sujetos Al progreso de la fiebre visionaria En el cerebro del artista Que de insomnio a insomnio Acababa poniendo la historia patas arriba Él aseguraba Que fue Cuauhtémoc Quien quemó los pies a Hernán Cortés Que el padre Hidalgo Pasó por las armas al pelotón de fusilamiento Y que Sansón Fue quien cortó las trenzas a la niña Y era que Como todo el mundo El jorobadito no estaba de acuerdo con su suerte Juraba que si las cosas hubieran sido distintas Su destino hubiera sido también un poco menos insignificante Decía cosas como estas Yo hubiera querido ser Cuauhtémoc ¿Por qué no? ¿Que no soy indio? Y Juárez El señor Juárez ¿A poco no me parezco? O Pancho Villa Con el siete leguas Y mi cuarenta y cinco Armaba una revolución pa' mí solo O el rayo del sur Como le decían al padre Morelos Qué padre poder ser el padre que declare la independencia Y si hubiera sido Juan Diego ¿Qué le hubiera pedido a la Virgen? Le hubiera pedido Le hubiera pedido No sé Ver esto de andar jorobado Como cansa Digo ¿Y pa' qué pedir? Mejor hubiera sido el mero mero Claro Y una vez no ¿Que no habría modo? Noche a noche La locura se le complicaba hasta quitarle el sueño A veces Él era todos sus personajes Y a la vez que libraba batallas Dictaba leyes Obraba milagros Y hacía reír a los niños También cantaban todos juntos Pero a pesar de sentirse tan acompañado Había un vacío en su alma Vacío que llenó Cuando amorosamente modeló A Rosario La de Acuña Esa bella extraña mujer Habría de ser la causante de su tragedia Pero Pedro Infante ya no dará vida a estos personajes Era difícil que Pedro Infante Señor de mil historias No encontrara en cada ventana A sus personajes esperándolo Distinguidas señoras Excelentísimos miembros del cuerpo diplomático Muchos de ustedes conocen A doña Calixta Gutiérrez de Alfaro Protectora de artistas Pues bien He recibido una carta de ella En que me dice que el vals sobre las olas Que todos hemos cantado alguna vez Está triunfando en Europa Pero que se ignora que ese vals Es de un mexicano Aprovechando esta velada de año nuevo He querido que ante los representantes de todo el mundo Escuchemos este vals dirigido por su autor Juventino Rosas Acérquese Juventino Dirija usted su vals Y no haga quedar mal a México Yo sabía que ese vals lo compuso el austriaco Max de Zerburgo El autor de Sobre las olas es Franz Wendel Mírame que nervioso está Claro si es un impostor Que vas a ver mi giro El autor de Sobre las olas es 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 batido bajo el sol de aquella mañana triste. Los niños ante el misterio de la muerte, alegres. Nadie parece advertir el ruido ensordecedor de ante la muerte que llega. En silencio. Y los hombres que la ven pasar, en silencio. Porque es la muerte de Pedro Infante. La muerte de un hombre que en la cumbre de la fama no perdió su sencillez, no perdió su humildad. Un hombre que supo cantar, llorar, reír, como canta, como llora y como ríe el corazón del pueblo. Parece ser que esta es una muerte que duele más que otras muertes. Una muerte que anuda, que irrita, que reta, y que de pronto rompe el silencio y abre el estallido del dolor popular. El dolor popular antes reverente, y ahora rabioso. Antes paciente, y ahora exaltado. Antes resignado, y ahora rebelde, contra la irreparable vida de su sentimiento. Este boxeador, gloria de otros días, ¿qué veía en Pedro Infante? ¡Ten cuidado, Bobby! Ha sido un cabezazo descarado. El campeón se aprovecha de ello para conectarlo. Cuanto más se puede la cera izquierda del torito, que sangra abundantemente. Con este paul de galeana, creemos muy a nuestro pesar que será el principio del fin, para nuestro simpático carpinterito. ¡Alta 10 segundos! A cada golpe que le entra, se le doblan las piernas. Y ahora por Pepe por su lana. ¡Por Pepe! A la mendiga lana que se la lleve en tren. Bien merecido me lo tengo por desobedecer a mi mujer. Increíble. Pero el doctor autoriza que continúe este pleito. Pepe, el toro furioso, logra asistar varios golpes a la cara de galeana. Las ales aplicadas al torito en su descanso lo han hecho reaccionar. Pero ustedes saben que esta reacción no puede durar mucho. Y no tenemos más remedio que admirar ese valor del torito. No, señor. Les decía que las ales que aplicaron al torito hicieron reaccionar. ¿Qué sale? Ni qué nada. Es un corazón tan grande que no le cabe en el pecho. Es el alma del aro gallardo que lo alienta. Es que está dentro de Pepe todo ayudándolo. El desprecio de daros se ha unido al espíritu. Al del torito para derrotar al campeón. No te levantes, Pepe. Hasta que yo te diga. Arriba, bújalo, salida. Arriba, bújalo. Alguien que no es como un lado de empoderado. El campeón se le echa encima desesperado tratando de acabarlo. No puede explicarse qué es lo que tiene de pie a su contrario. Al ritmo de la pelea ha sido bárbaro. Y no tenemos más remedio que reconocer que lo que tiene de antipático lo tiene de valiente este control. ¡Arriba, bújalo, salida, 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 bújalo. El campeón salga de la nariz y de la boca. La ceja del campeón está abierta y fue un limpio derechazo. El torito le intruta a la izquierda una y otra vez en la ceja. Y ahora a la derecha. Y dos, y dos. Y le sigue matando la ceja al carpinterito. Da la impresión de que no va dentro del campeonato, sino que lo hace por algo personal. El toro parece que quisiera vengar la ironía que tuvo siempre para Lalo el campeón. Y este triunfar para quedarse con algo que se ha hecho para él una obsesión. El torito si gana, paga con su triunfo una deuda de honor que le hiciera su amigo Lalo Gallardo. Ceja por ti, la sangre nos ha enardecido. ¡Qué bárbaros! ¡Qué manera de golpearse están deslizados en hirvieras! Sus caras ya son una masa sanguinolenta. El público la aguanta esta carnicería. De un momento a otro tienen que parar esta pelea. Pedro Infante ha dejado de vivir y ahora va buscando su pedazo de tierra en hombros de la muchelumbre dolorida. ¡Qué secreto don poseía aquel obrero de provincia! Ha muerto y la multitud se agita a febrir alrededor de su muerte. En verdad en esta hora, sólo él tiene paz. Antes que gran artista era un hombre cabal. Y aquí ya será, cerca de su amigo de ayer, el que le precedió en el amor del pueblo. El eco de sus voces no se apagará. Un colmenar visitaba Para ver si la ponzoña con la miel se le quitaba Como no será lo bueno para placer del malvado Con la miel y su veneno. Con la miel y su veneno Hoy ante el pobre Furgado Quien lo entienda, quien lo entienda Si es que lo sabe entender Y si acaso no lo entiende Hay que obligarlo a entender Arranquese La gente dice sincera Cada que le hace un casorio Que el novio siempre la quiera Sino que le hagan velorio Para esta novia no hay pena Pues va a tener buen marido Jorge bueno es cosa buena Por lo menos de apellido Jorge bueno es muy bueno Hijo de bueno también Y su abuelo Ay que bueno Quien se llamara como es Procuraré ser tan bueno Como dice mi apellido Que se trague su veneno El que velorio ha pedido Pedro es malo de apellido Retacharé su cuartedad Él no más es presumido Porque no es malo es Maleta Pedro malo Es muy malo Malo por obligación Y su abuelo Uy que malo Hay que comprarle su lío Hagan algo por Dios Esos muchachos van a pelear Voy a decirle a la orquita que toquita ¿Por qué? Se consta que no soy tonto Como tú Lo has presumido Tonto no siento metido Por el hambre De amistad De amistad Hasta que se te quite a ti Cuidado con lo que contestas Pues cuidado con lo que preguntas Eres un mañoso y un descarado Qué casualidad Lo mismo pensaba yo de ti ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres tú? A la música que le llevaste a noche a María ¿Te das cuenta de la polvadera que hace al maoco todo eso? Un hombre casado y con hijos Enamorando a mi hermana y llevándole serenata hasta dentro de mi corte a casa ¿Por qué me haces ser ridículo? Mira no te pongas tan hablador hombre Tú no le llevaste serenata a mi mujer Bueno pero Pero eso es diferente Sí claro es diferente Imagínate lo que pensarán de mí Ahora en la mañana a salir de mi casa Estaban unos muchachos jugando al toro En cuanto me vi uno de ellos me citó con la muleta Me dio un pase natural que me dejó retescamado Me siento rarísimo hombre De tus ciencias Te voy a ir ¿Qué me miran tanto en la cabeza? Ay Dios ¿Cómo me persiguen estos adornitos? Los últimos momentos del artista Del amigo Del hombre en el umbral de la fosa Un temblor de lágrimas ondea en la multitud Cuando la mano de Dios bendice a Pedro Infante Que ya se aleja envuelto en el amor de los pobres Si tu corazón Yo tengo tentación De un beso Que se prenda en el calor De nuestro gran amor Mi amor Yo quiero ser Un solo ser Un ser contigo Te quiero ver En el querer Para soñar En la dulce sensación De un beso muerto Lo quisiera Amorcito corazón Decirte mi pasión Por ti Compañero Compañero Ser el bien Y el mal Ni los años Ni los años Nos podrán Pesar Por si Amorcito corazón Serás Mi amor 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 Que le digo que sirve Ah no quiere música Total pues no Bueno ustedes a volar vamos Esos son asuntos íntimos y particulares No Carachango sumacate Scam Bueno pues que te traes Yo Nada Con un demonio Que me ve así Ni que fue un criminal Contésteme Que no le estoy hablando Que quieres que te conteste Por que me ves así Como No te hagas Tu sabes como Enojate mejor de algo de una vez Que Como que Por que llegaste ahorita El día de tu santo Por que llegaste ahorita En el día de mi santo Dicho así Sin coraje Parece que ni te importa Estabas Trabajando no Si aunque lo digas En ese tono Estaba trabajando Que necesito estar con viejas Para pelearme Yo no he dicho nada Pero lo pensó que es peor ¿O no? Atrévase a decirme que no Como tú digas No es como yo diga Es como es Está bien Torito Pero no te enojes ¿Cómo? No me voy a enojar Como si yo fuera un parrandero Un asesino Estuviste llorando No me digas que no Se te ven los ojos Ya no puede salir uno a trabajar Y entretenerse tantito Porque luego luego Los celos Perdóname Torito No lo vuelvo a hacer ¿Me perdonas? Bueno Miren nomás Cómo trae la muchaca Déjeme curarla Perdóname Tú a mí Chorriada Soy un desgraciado Palabra Tienes razón Estuve con Lula vieja Pero si yo no te preguntaba nada ¿Para qué me lo dices? No me digas con quién Porque la voy a odiar Porque yo te quiero mucho Torito Mucho Torito Si ya te aburriste de mí Mejor dímelo de una vez Total Me dejas Y me muero Y en paz Ya no se ponga así Mi chorriada Mita Usted sabe que la quiero Más que nada en el mundo ¿No? No le digo por estar con sus cosas Ni la has solicitado Pues felicíteme Muchos días de esto Mi chorriada Gracias Ahora sí me aceptas Sus flores Ahora pues ¿Qué pasó? ¿Cuáles? Torito Mira lo malo que es este calejo Esa es la vecindad Sí, ese era el almacén ¡Ay no, Dios mío! Pepe, Pepe Chaquita se quemó Chaquita, ¿cómo estás? Chaquita Cuando empezó la quemazón Don Manuel la sacó Y después volvió a entrar ¿Quién sabe a qué? Luego le explotó Tenga la gasolina Y ya nos sacamos muertos ¡Es el papá de Chaquita! ¿Y el Torito? ¿Dónde está? No sé No me gustito ¡No me gustito! ¡Torito! ¡No, no salvalo! ¡Nos,ürlicho! ¡Vengo! ¡Eñárvame! ¡Êh! ¡Zorito! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Acabaron sus días cuando empezaban Su vida poderosa y sonriente ha sido cortada de raíz y ha nacido su muerte en la raíz del dolor de todo un pueblo Pedro Infante ha muerto han muerto sus manos y su voz sus ojos están muertos Que todo lo diga durante mucho tiempo. Que todo insista siempre en que ha muerto Pedro Infante, para que no olvidemos que bajo su cruz descanse eternamente, para que viva en el recuerdo de todos nuestros años. Nosotros, que lo vimos subir desde el comienzo hasta ser declarado el mejor actor del mundo, que conocimos su intimidad sencilla y generosa, que tuvimos en él manjar de amigos, nosotros y el pueblo, su pueblo, sabemos que Pedro Infante ha muerto, pero seguirá cantando lo más hondo de nuestro corazón. Porque me voy lejos, muy lejos, que me toquen las golondrinas, que sus notas lleven a mi alma, a esa tierra linda y lejana, que me ha robado Dios su querer. Por amor de Dios le pido, o el amigo cilindrero, a las otras yo copero, y ya no me haga esperar. Tóquenme las golondrinas, porque pienso alejarme, solo quiero que comprendas mi tristeza y mi dolor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.